Hola, queridos estudiantes. Hoy vengo con 6 problemas de actitud numérica. Acompáñenme. Ejercicio número 1. Un periódico y su revista deportiva cuestan 800 pesos. Si el periódico cuesta 500 más que la revista, el valor del periódico es A, 450 pesos, B, 500 pesos, C, 550, D, 650. Como primera medida dejaré las ecuaciones que nos está arrojando el problema. Mira, dice así, un periódico y su revista. P de periódico más R de revista. Cuestan 800 pesos. Pero dice que el periódico cuesta 500 pesos más que la revista. Ah, perfecto. Ya tenemos las ecuaciones. Nos saca ya el valor del periódico. O sea, el valor de P. Ahora, voy a despejar acá la revista. ¿Para qué? Para que todo me quede en términos de P. Ya que si despejo acá R y al reemplazar ese R acá, todo me va a dar en términos de P, que es lo que necesitamos. ¿Listo? Entonces, mira. R se queda quieto. Entonces, vamos a decir R igual a P, pero este 500 pasa al otro lado de la igualdad. Si está positivo, pasa a negativo. Mira cómo queda entonces. R quieto, ¿sí? P también queda quieto porque no lo trasladamos, pero el 500 sí lo trasladamos. Entonces, estaba positivo, estaba positivo, pasa a negativo. Y listo, ya tengo a quién? A R. Ahora, cojo la primera ecuación y reemplazo. ¿Qué reemplazo? Pues lo que despejamos acá. Mira, este R es este R. Entonces, quedaría. Mira, donde va R va P menos 500. Mira, P más R, que es P menos 500, igual a 800. Ahora, voy a sumar estas dos P. Sería P más P, 2P. Y este menos 500 lo paso a dónde? Al otro lado, mira, al otro lado, está negativo, pasa a positivo. ¿Sí? Porque acá donde pertenecen las constantes, los números. Entonces, P más P, 2P. Y 800, que quedó quieto, más 500, me da 1300. Ahora, este 2 se está multiplicando por la P. Pasa al otro lado, ¿a qué? A dividir. Mira, 1300. Y ese que está multiplicando pasó a dividir sobre 2. Y eso me da que P equivale a 650, que es lo que necesitábamos. O sea, que el valor del periódico cuesta... Bueno, el valor del periódico es de 650 pesos. Ejercicio número 2. Javier ha perdido los 2 tercios de los 4 quintos de 45 mil pesos. ¿Cuánto perdió? A, 6 mil pesos, B, 20 mil, C, 24 mil, D, 30 mil. Bueno, ese problema sí está muy sencillo. Bueno, colocaremos las fracciones. Pero cada vez que encontremos esta proposición que hice, 2 tercios de, significa multiplicar. ¿Listo, chicos? Mira, 2 tercios de los 4 quintos de 45 mil pesos. Nunca lo olviden. Ahora, acá vamos a simplificar. Mira, quinta de 5, 1. Quinta de 45 mil, 9 mil. Ahora, tercera de 3, 1. Y tercera de 9 mil, 3 mil. Y multiplico 2 por 4, 8 por 3, 24 mil. La respuesta es la C. ¿Qué tal, chicos? Ejercicio número 3. Alexandra necesita controlar un tiempo exacto de 3 horas y media y solo dispone de un cronómetro que se adelanta 20 segundos cada hora. Lo debe detener cuando haya marcado. 3 horas 50 minutos, 20 segundos. B, 3 horas 41 minutos, 20 segundos. C, 3 horas 35 minutos, 10 segundos. D, 3 horas 31 minutos, 10 segundos. Debo tener en cuenta el tiempo que necesita controlar Alexandra, que es de 3 horas y media. 3 horas 30 minutos. Pero, el cronómetro que tiene se adelanta 20 segundos cada hora. O sea, que en una hora se adelanta 20 segundos. En 3 horas, ¿cuánto se va a adelantar? ¿No? Como para trabajar esas 3 horas de este lado. Entonces, 3 por 1, 3. 3 por 20, 60. Ah, o sea que en 3 horas se adelanta 1 minuto. Ya tenemos esto. Faltan los 30 minutos. A ver, ¿cuánto se adelanta 30 minutos? Pero si ya sabemos que una hora se adelanta 20 segundos, pues la mitad serían 30 minutos, ¿sí? Media hora. Entonces, 1 dividido en 2 me da 0,5 y 20 dividido entre 2 me da 10 segundos. Por lo tanto, que se va a adelantar en las 3 horas y media, 1 minuto con 10 segundos. Y a eso se lo va a sumar, ¿a quién? Pues a las 3 horas y media. Entonces, acá coloco 1 minuto, de abajo de los minutos, y acá 10 segundos. Entonces, sería 3 horas 31 minutos 10 segundos. Sería la respuesta D. Ejercicio número 4. En el jardín retoñitos hay 180 niños de 4, 5 y 6 años de edad, 100 de 4 y 5 años, y 150 de 5 y 6 años. ¿Cuántos de 5 años hay? A, 50, B, 70, C, 80, D, 90. Voy a sacar información del problema. Entonces, dice así. Hay 180 niños de 4, 5 y 6 años. 100 niños de 4 y 5 años. Entonces, yo me pongo a pensar. Si acá hay 100 niños de 4 y 5 años, mira, quiere decir que los de 6 años son 80. Porque, mira, acá hay 100, como dijimos anteriormente, 100. O sea, que sobran ¿cuánto? 80 para hacer 180. Ah, listo. Ya los de 6 años son 80 niños. Ya tenemos esa información. Sigo acá. De 150, hay 150 niños de 5 y 6 años. Pero, si acá ya tengo 80, ¿cuánto le falta para hacer 150? Ah, pues le faltan 70 niños. O sea, que hay 70 niños de 5 años. Sencillo este problema. La respuesta es la B. Ejercicio número 5. El producto de dos números enteros es 100. Si se multiplica el primero menos 5 por el segundo más 6, el resultado es 200. Los números son A, 25 y 4. B, 20 y 10. C, 100 y 1. D, 25. Vamos a mirar las respuestas acá. El producto de dos números enteros es 100. Es 25 por 4, me da 100. Esta no me sirve porque 20 por 10 me da 200. Y me tiene que dar 100 a multiplicación. 100 por 1 es 100. Y 20 por 5, 100. Listo. Voy a tomar la primera respuesta. Voy a tomar las opciones como para aplicar todo lo que dice el problema. Entonces, coloco acá 25 y 4. Bueno. El producto de dos números enteros es 100. Ya sabemos. Si se multiplica el primero menos 5. O sea, el primero va a multiplicarlo, pero hay que quitarle cuánto. 5. Me quedaría cuánto. 20. Acá. Por el segundo más 6. Ah, el segundo más 6. Entonces, 6 más 4, ¿cuánto me da? 10. Si se multiplican esos dos números, el resultado es 200. 20 por 100 me da 200. Ah, claro. Se cumplió con la primera. Siempre que nos den problemas parecidos a estos, hay que jugar con las respuestas. ¿Sí? Y a la primera salió, mira. Le aplicamos todo lo que decía el problema. Bien. Vamos con nuestra última pregunta. ¿De cuántas maneras distintas se pueden ordenar las letras de la palabra viejo? A5, B20, C60, D120. Este problema se puede resolver aplicando las técnicas de conteo. Aunque, pues, hay una forma también de resolverlo muy fácil. Mira. Tengo 5 letras. Entonces, la primera posición, la primera... Sí, la primera posición la puedo ocupar 5 letras. Luego, en la segunda posición, la puedo ocupar 4 letras porque, digamos, acá ya va la primera. Si ya salió la primera, entonces me quedan 4. Acá ya salieron 2, pues, quedarían 3. Ya salieron 3 letras, me quedarían 2 letras. Ya salieron 4 letras, me quedaría 1 letra. ¿Sí? Entonces, la letra que salió acá, ya no la puedo ocupar esta misma. ¿Sí? Porque son diferentes. Ah, listo. Entonces, de esa manera es que vamos a jugar nosotros con la lógica. Ahora, vamos a multiplicar las formas diferentes, ¿no? Entonces, acá hay 5, acá hay 4. Entonces, multiplicamos 5 por 4, 20 por 3, 60 por 2, 120. Y a esto lo llamamos factorial. Mira, esto es 5 factorial. Que es colocar los números del 1 hasta el 5, o sea, el que está acá, y multiplicarlos. Es una técnica de conteo muy conocida. Entonces, ya saben, multiplicamos dependiendo la letra que haya salido para que no se repita en la siguiente casilla. ¿Listo? Bueno, y de esa manera hemos terminado nuestro entrenamiento el día de hoy. Espero que hayan podido aprender y practicar. Recuerda compartir estos videos con tus amigos y darle like. Bendiciones.